Ahora soy Clark Kent. Ahora soy Superman. Claro, claro. ¿De verdad la gente no distinguía uno de otro simplemente por las gafas? El mundo está loco, 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 loco. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda Giojo Fernández, yo no soy Superman. Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Y bueno, les doy la bienvenida a otro vídeo que va a ser cortito, cortito, cortito para explicar una cosa básica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Que a veces nos perdemos en la marahunta. La marahunta tremenda de cosas que tenemos que ver, que aprender, que visualizar, que nos entra. Estamos saturados de contenido, en nuestro caso contenido linoxero. Y a veces se nos escapan estos pequeños detalles, estas pequeñas cositas. Así que hoy va a ser algo cortito. De antemano agradecer al compañero Ri... Lo voy a dar porque si no... Ri... U... Gamine, Riugamine o Riugamin o como se pronuncia. Si no me lo quiere dejar por abajo, ya sabe. Me ha pasado un tip de algún vídeo mío que ha visto con anterioridad donde yo comentaba que la terminal de Genome no se me veía en modo oscuro cuando estoy usando en Genome. En este caso estoy en Debian 12, como está viendo Debian 12 Genome. Pues veis que estoy usando el modo oscuro, pero sin embargo la terminal de Genome, Genome Terminal, se me veía blanca. Blanca como la niña de la curva. Y bueno, entonces aquí estoy ahora mismo con Black Box. Ya sabéis, esta fantástica, fantástica terminal, emulador de terminal, la tengo en FlashPack. Me encanta Black Box, me encanta. Pero bueno, vamos a ver por qué nuestra terminal de Genome no se nos ve en modo oscuro cuando pasamos al modo oscuro. Yo digo, es algo muy sencillo, pero por esta vida loca que nos ha tocado vivir y no nos damos cuenta a veces de las cositas. Pues simplemente aquí nos vamos a las preferencias. Vemos, antes de nada, vamos a ver Debian 12 qué versión tiene. Por curiosidad, simplemente no por otra cosa. Esto no afecta a este tutorial. Versión 346.8 para Genome 43. Qué pena que Debian 12 no abrazara. No, Genome 44, ¿verdad? Bueno, entonces si nos vamos aquí a las preferencias de Genome Terminal, vemos que en general tenemos variante de tema predeterminado, abrir de tema predeterminado, variante de tema. Y luego en sin nombre, la leyenda de la ciudad sin nombre. ¿Os acordáis? En sin nombre, que sería el nombre de nuestro perfil predeterminado, sin nombre, vemos una serie de opciones y en colores vemos que está marcado usar colores del sistema. Y aquí, pues, nos saldría para personalizar la terminal, si tú ya la has personalizado, pues la ha puesto a tu manera, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer en general, variante del tema, modo oscuro. Ya se nos pone modo oscuro, pero si nos vamos a sin nombre, perdón, y desmarcamos esto, y elegimos Genome Oscuro, podemos elegir muchas, ¿no? Muchas variantes. Yo, muchas veces, cuando usaba Antergos, yo recuerdo Antergos Genome, lo dejaba aquí en Solar Oscuro porque me encantaba esto, como se veía esto, ¿no? El borde de pantalla de este color y el fondo, lo que sería el cuadrito, el fondo de la terminal se vea de este color tan maravilloso. Pues aquí, si lo ponemos en Genome Oscuro, veis que ya sí está en color oscuro, aunque hay una leve variación del color oscuro dentro de la terminal a lo que sería el borde de ventana guaita. Si marcamos usar color de sistema, ya sí se nos pondría el color de sistema teniendo aquí en general marcado variante del tema oscuro. Tan sencillo, tan sencillo como eso. Te explicas fenomenal. Ya veis, gente, a veces por esta vida tan atareada que llevamos en los linuxeros, tantas distribuciones como hay en el panorama actual, y sobre todo para la gente que creamos contenido, que estamos aquí, estamos allí, estamos pensando aquello, lo otro, a veces nos perdemos estas pequeñas cosas que están delante de nuestras narices y no la vemos, no la vemos porque nos tapa, nos tapa todo, nos tapa la actualidad, nos tapa las configuraciones, nos tapan las distribuciones, pero ya veis que a veces es simplemente un clic, un par de clics, y es más sencillo de lo que parece. Así que a veces hay que hacer una pequeña pausa y mirar en lo sencillo, que realmente en lo sencillo es donde está la belleza. ¡Qué bonito! Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comparte este vídeo con todo el mundo, incluso con ese cuñado tuyo del Real Madrid, y muchas gracias por pasarte por aquí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches afuera. ¿Las gafas? Vamos, no me jodas. ¿Pico Fernández el que les habla afuera? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches afuera.